El producto escalar de dos vectores se puede expresar de dos maneras distintas por ejemplo, si tengo los vectores u y v puede hacer que el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forma pues el vector u es ux ui, uz y el vector uve vx, vi, vz el producto escalar también se puede escribir así ux por vx es decir, multiplico las componentes x multiplico las componentes y y multiplico la z ¿vale? bueno ¿para qué me sirve eso? cosita que no he puesto el módulo de un vector módulo de un vector e como si fuera pitágoras la componente x al cuadrado más la componente x al cuadrado más la componente x al cuadrado ¿qué más? dos vectores son perpendiculares u ortogonales si el producto escalar es cero ¿por qué? pues el producto escalar es cero quiere decir que el triángulo es 90 coseno de 90 es cero ¿vale? entonces sabiendo eso por ejemplo si te doy dos vectores es el uno, dos, tres con el cero menos uno dos puedo calcular el ángulo que forman fácilmente ¿vale? ¿cómo? despejando de aquí el coseno coseno del ángulo es el producto escalar calculado de esta manera que es muy fácil partido el producto de los módulos de los dos vectores en nuestro caso sería u por v ¿vale? uno por cero más dos por menos uno más tres por dos partido el módulo de uno por el módulo de otro el módulo de este sería uno al cuadrado más dos al cuadrado más tres al cuadrado y el módulo de este cero al cuadrado más menos uno al cuadrado más dos al cuadrado cuatro partido raíz de catorce por raíz de cinco entonces voy a hacer arco coseno de cuatro partidos abro paréntesis raíz de catorce por raíz de cinco 61,44 ¿vale? fácil ¿no? voy a calcular el ángulo el módulo el punto escalar proyección este es el criterio de perpendicularidad por ejemplo te dicen calcula tengo dos vectores 2,1,0 y yo que sé menos cuatro K3 calcula K para que los dos vectores sean perpendiculares y lo he puesto aquí K V entonces lo que hago es multiplicarlo y lo igual a cero y despejo la K K sería 8 si K vale 8 los dos vectores son son perpendiculares ¿vale? porque el producto escalar es de acero y lo único que me falta es la proyección proyección ¿cómo es la proyección? bueno la proyección es esto un vector U y un vector V y hago la proyección de esto sobre esto ¿vale? entonces ¿cuánto mide de aquí a aquí? pues esto tiene una fórmula muy fácil la proyección es U por V partido el módulo de V ¿qué cosa? es que no tiene nada por ejemplo 1,2,3 con 2,2,0 sería 1 por 2 más 2 por menos 1 y casualmente sin haberlo pretendido bueno más o menos me da cero ¿por qué? porque cae uno encima de otro y ahora el vectorial que lo vaya a flipar